Regresa la selección nacional, el equipo de Jorge Fossati va a hacer su estreno en este mes de marzo en duelos amistosos ante la selección de Nicaragua y República Dominicana y en este video vamos a conocer, según las palabras de Fossati, llamaría alrededor de 30 jugadores quienes exactamente podrían ser estos elementos convocados, vamos a ver una posible lista ya con otro criterio recordemos que en su momento hemos hablado de las posibilidades dentro del universo convocable pero ahora estamos hablando de la actualidad, de cómo vienen los futbolistas en el torneo nacional en torneos internacionales y quienes se podrían sumar por su buen presente a esa lista de 30 jugadores en el arco, en defensa, como carrileros, como volantes, como volantes ofensivos, como delanteros considerando además que Fossati viene con una nueva propuesta, este 3-5-2 estamos hablando, ya habíamos hecho un video al respecto y vamos a tratar de conocer quienes podrían ser efectivamente justamente estos elementos vamos a arrancar de atrás hacia adelante y luego ustedes me irán dando sus sensaciones al respecto en la caja de comentarios esta sería la lista de Jorge Fossati, vamos arrancamos con el arco bueno, está claro que Pedro Gales es la primera alternativa empezó la MLS, está jugando le hizo un golazo a Lionel Messi pero bueno, que tenga un golazo Messi no es una sorpresa y es un futbolista recurrentemente llamado qué duda cabe, Fossati Sarquero, lo conoce a Galesse de, obviamente, del nivel que ha demostrado en tantas veces en la selección no necesariamente presencialmente pero lo cierto es que va a estar llamado el segundo nombre es el de Renato Solís aquí, puesto Duarte está mal, lo corrijo es el de Renato Solís el arquero de Sporting Cristal es el arquero peruano hoy, de los equipos grandes no de altura que viene demostrando la mejor performance por ahí se podría hablar del segundo arquero que era Cásseda para mí queda fuerte lo voy a corregir esto porque me está dando dolor de ojo y ustedes ya están viendo los otros nombres así que así que me hago cargo, me hago cargo ahí está, bueno, Renato Solís que está tapando en Cristal Cristal está puntero más allá de su eliminación de la Copa Libertadores que es algo que le pasa a la mayoría de equipos como por ejemplo podríamos considerar la situación de Carlos Cásseda con Melgar no atraviesa un buen momento acaban de votar al entrenador el equipo no gana está sufriendo demasiado así que creo que lo de Galesa y Solís se cae de Maduro el tercer elemento ya lo vieron ustedes es José Carvalho pero por qué Carvalho, Francisco y del recambio bueno, hemos hablado de 30 nombres creo que dentro de todos los futbolistas que vienen con ritmo con ritmo lo de Carvalho de alguna manera en ese partido con Alianza y otros partidos con Lavallejo más allá de que el equipo no está tan bien ha sido ecuánime se ha mantenido dentro de la línea así que creo que puede recuperar su llamado a la selección nacional no obstante en este caso meto un cuarto arquero ya no me quedo solamente con los tres clásicos al igual que en su momento hizo Juan Reynoso previo al preolímpico sub-23 sumo a Diego Romero para seguir viéndolo para seguir teniéndolo de cerca para seguir considerando como una opción de selección es verdad que no está teniendo minutos pero es de los arqueros jóvenes con mayor proyección en estos momentos así que quiero darle esa seguidilla en la selección que le permita también en su momento ya sea salir por ahí se habló de que tenía una chance en el extranjero en la MLS concretamente así que no descarto esa posibilidad estos son los cuatro arqueros Solís, Galese, Carvalho, Romero pasamos a la defensa aquí estamos hablando del primer saguero central o stopper Aldo Coruso capitán de universitario titular indiscutible colocado por Fosati como stopper justamente lo sacó de la zona lateral en su cambio de sistema le funcionó muy bien una defensa que sufrió lo que tenía que sufrir pero que de alguna manera mostró cierta solidez en la saga aquí estoy considerando a Renato Tapia como uno de los sagueros centrales dado que dentro de este sistema en algún momento en el Celta también lo han utilizado y el propio Fosati lo ha recalcado en algunas entrevistas entonces si bien es cierto puede jugar de volante en la selección hasta el momento ha venido jugando como saguero central y creo que lo ha hecho a carta cabal a mí me gusta mucho más en el fondo que en la mitad de la cancha ya que sus cortes sus dotes son más defensivos que mixtos luego está lo de Alexander Callens también viene en su equipo con continuidad Callens debe estar en estos momentos siendo titular para mí en la selección nacional de alguna manera no digo que esta sea la línea de tres pero ya van a ver algunos otros elementos considerando lo que propone Jorge Fosati al final lo vamos a ver el mejor por capacidad física hoy y velocidad Alexander Callens luego está lo de Santa María en el Atlas también titular conoce la línea de tres a la perfección siempre por derecha él y luego aquí está la inclusión de Carlos Zambrano ustedes dirán oye pero Carlos Zambrano que tiene que hacer en la selección a Fosati le gusta y lo va a llamar les voy a decir por una sencilla razón Fosati tiene mucha trayectoria y conoce el fútbol uruguayo al punto de que tiene cierta influencia de algún modo me explico cuando el chico Alfonso Barco tenía problemas en la U se contactó de alguna manera con gente de fútbol uruguayo y lo terminó colocando en el defensor de Sporting y también en su momento hizo o quiso que Carlos Zambrano vaya a jugar a Liverpool el campeón uruguayo no cualquier equipo el campeón uruguayo Copa Libertadores fase de grupos nivel de competencia importante no obstante Zambrano al final no quiso a pesar de que todo estaba listo y ustedes lo saben y ahora él ha tomado la decisión de mantenerse en Alianza Alianza lo ha aceptado y se sabe que Fosati lo quiere como parte de su columna vertebral le decía Galese Zambrano y dos hacia arriba bueno él sería el que vaya en el centro de los zagueros centrales el libero él sería el libero y probablemente Corzo Corzo Zambrano Galens probablemente el último es Luis Abram también en la MLS con un buen rendimiento y que cada vez que se le ha llamado ha estado a la altura de todos estos que están acá lo único que me deja dudas es Santa María pero creo que a Perú tampoco no le sobra demasiado vamos ahora con los laterales arrancamos con la zona derecha Luis Advíncula de buen momento en Boca Juniors también con una influencia sobre sus compañeros importante luego está lo de Oliver Zone vamos a ver si lo convoca o no aquí tengo algunas dudas igual vamos a ver ha dicho Fossati que en esa zona no necesariamente a Perú le está faltando es que también depende de cómo él vea a los solistas porque puede ser Advíncula como en su momento hemos hablado de Polo también que lo utilizó en la U y sabe el que le puede funcionar pero por ejemplo está Joao Grimaldo que no sabemos si lo va a utilizar exactamente como carrilero o como un segundo punta entonces habría que ver pero el cierto es que Oliver Zone al igual que algún otro elemento de la selección nacional todavía no ha reiniciado su liga no obstante debe serlo ya próximamente y en ese sentido va a tener minutos yo creo que Fossati voy a apelar al criterio de Fossati y pienso que de todas maneras lo va a llamar lo de Polo ya ni que hablar lo conoce a carta cabal por su paso por la U luego está Marcos López que el otro día entró unos 5 o 10 minutos con el Feyenoord en el clásico ante el PSV está entrenando lo ha dicho Fossati de repente no juega pero está entrenando un alto nivel y como a Perú le faltan nombres por izquierda de un nivel reconocido hasta que pueda sumar los cantidamientos que se necesite realmente que necesite realmente López adueñándose el puesto en ese u otro club igual creo que lo va a llamar me gusta Miguel Trauco que está disputando el torneo catariense en el Chris Schumann de Brasil de la primera división ha empezado a tener minutos en 5 partidos ha sido titular en 3 ha jugado un promedio de más de 60 65 minutos aproximadamente y bueno esa zona izquierda siempre cuenta con la calidad de Trauco el último nombre también para mí es una novedad dentro de la selección que sería Camille Narrego hoy en alianza se está doñando del puesto dado que Richelago se ha lesionado y él tiene todas las de ganar ese puesto incluso habiendo llegado luego por su velocidad su capacidad de encarar esa zurda importante habiendo jugado en ese sistema con 3 al fondo en Melgar así que no lo descartaría tampoco son distintas características si se dan cuenta todos algunos de corte más defensivo algunos de corte más ofensivo algunos de capacidad de encarar otros no tanto pero ahí está esos son los laterales de Perú vamos con los mediocampistas arrancamos con la zona defensiva está Pedro Aquino titular en Santos Laguna importante bien jugando en la Liga MX y luego está Jesús Castillo de el Gil Vicente de Portugal no está jugando mucho pero creo que igual de todas maneras es una posibilidad siempre que te llaman a la selección se ha destacado el otro jugó en las clasificatorias se tiró de cabeza repito no juega mucho pero de todas maneras ese ritmo o entrenamiento europeo similar al de Marcos López es una buena es una buena posibilidad para el mediocampo Sergio Peña que atraviesa la misma situación que les decía hace un rato de Oliver Song no juega mucho porque no está jugando porque su liga está parada pero de todas maneras es una alternativa importante en la selección nacional por lo menos no desde el tema del gusto porque creo que a la mayoría no nos ha terminado de convencer pero sí desde su capacidad técnica y la capacidad de explotación que pueda darle Fossate o no a sus características lo cierto es que ahí está es un fulista regularmente considerado en la selección el siguiente nombre es Yoshimaru Yotun capitán de Sporting Cristal determinante en la selección capitán en algún momento también el anotador del único gol y creo que nadie pone en tela de juicio su presencia quizás si en un sistema con menos responsabilidades por delante de dos volantes medios o como interior en ese sistema de cinco en la mitad quiero Quispe que está en Pumas también pudiendo cumplir esa función veremos si sería no sé algo así aquí no Quispe Yotun o lo que considere Fossate desde la movilidad de los futbolistas que tiene y el último es Catriel Cabello que también podría ser una opción interesante hoy en Alianza Lima debe ser de los volantes con mayor movilidad y capacidad mixta que tiene le gusta asociarse mucho juega a uno o dos toques siempre está bien parado es un motorcito como digo yo que además se las ha ingeniado para marcar en arco rival esa sería la volante de Perú y ahora vamos con los delanteros estamos hablando del primero de ellos Edison Flores determinante con la U apareciendo con goles con asistencias generando siempre y obviamente poniéndose el equipo al hombro luego está Joao Grimaldo de Cristal siempre hablando ya como si fueran esos dos puntas de los que va a utilizar el profesor Fossati uno más mixto y el otro más fijo más nueve Brian Reina también rompiéndola en Belgrano muy veloz ya lo sabe lo que es marcar la hinchada lo quiere está en un fútbol competitivo como el argentino y está destacando así que a jugar copa sudamericana fase de grupos bien por bien por el peruano José Rivera debe ser también las primeras novedades Rivera no lo llamó para que sea necesariamente titular con con Perú en algún momento lo llamó Juan Reynoso recuerdo debe haber sido el 2022 contra Paraguay creo que jugó y después la U lo contrata Rivera es un futbolista que ha ido creciendo que se ha creído un poco el tema se ha metido al hincha al bolsillo porque se ha metido en ese papel de ser papel de ser el delantero cargoso que va que presiona que fastidia que incomoda y que a partir de ahí se genera en su propia ocasión ha sido determinante generando expulsiones haciendo goles dando pases así que está bien como un revulsivo para mí este José Rivera en Perú y claro si lo explotan mejor se va a jugar al extranjero Dios quiera y termina siendo importante primero obviamente alguno dirá tiene que hacerse titular en la U pero esa capacidad de potenciarse a veces en la selección hace que te observen y otro te vean las capacidades que te termine llamando Reina por ahí algunos no lo tenían claro si era titular o no en alianza esta temporada se fue y ahora está en el fútbol argentino veremos lo cierto es que estos son más el segundo punta viene Paolo Guerrero que acaba de volver que se ha estrenado con gol en la Vallejo que va a empezar a tener continuidad va a jugar sudamericana tiene la chance de meterse a fase de grupos es el capitán para Fossati Fossati lo ha dicho así que no tengo mucho que discutirle por más que tenga una edad que de repente a nosotros nos haga pensar que ya no debe continuar en la selección nacional es un jugador con gol y evidentemente con recorrido presencia jerarquía por lo menos ascendencia en el grupo así que le favorece Alex Valera Alex Valera que ha vuelto a jugar ha empezado a tener minutos y aunque a muchos también no les guste por ahí está claro que Fossati sí y Fossati lo ha defendido en más de una ocasión así que Valera va a estar citado creo yo de todas maneras y claro en la selección si en la U en algún momento lo potenció imagínense si en la selección con mejores elementos todavía no lo podrá hacer Gianluca Lapadula Gianluca Lapadula bueno el mejor delantero hoy por hoy que tenemos a nivel internacional jugando en la primera edición de Italia y creo que titular indiscutible hoy por hoy en Perú tendría que ser por ejemplo digo yo Flores y Lapadula Grimaldi y Lapadula Reina y Lapadula Rivera y Lapadula todos con Lapadula y en caso de que Fossati considere dos puntas Lapadula con Guerrero Lapadula con Valera una alternativa final y el último es Andrés Carrillo no atraviesa un buen momento creo en su equipo pero de todas maneras me parece que la capacidad inventiva por momentos para salirse de allí y convertirse en una especie de 10 si es que es necesario para meter un segundo punta en caso de que Quispe o Yotun por ejemplo no estén funcionando también le da un recurso a sabidos jugar siendo ese segundo delantero en alguna ocasión esperemos que salga para mí pronto de Arabia para que pueda de la segunda división de Arabia su equipo puede ascender sobre cierre de temporada a primera división está ganando bien pero no me cierra eso de que juegue en la segunda división como pasó con Canchita no miren ha venido en la segunda división y todavía en el fútbol pero no se termina de adaptar al 100% veremos lo cierto es que esos son los futbolistas citados a la selección nacional repito rápidamente Galese Solís Carvalho Romero Corzo Tapia Calens Santa María Zambrano Abram esta víncula Sonne Polo Marco López Trauco Darrigo en mediocampistas Aquino Castillo Peña Jotún Quispe Cabellos delanteros Flores Grimaldo Reina Rivera Paolo Guerrero Álex Valera La Padula y Carrillo Quien está faltando por ahí algunos nombres seguramente que no tienen demasiada continuidad en sus clubes podrían de todas maneras igual eventualmente ser citados les dejo esta propuesta de 11 está en la pantalla para ustedes con Pedro Valese Corzo Zambrano y Calens Grimaldo por derecha Quispe Aquino Jotún y Derrigo y dos puntas Paolo Guerrero y Gianluca La Padula en su defecto digan ustedes que les parece y que cambios harían al once nacional este video llegó de todos ustedes gracias a Crack la mejor ropa deportiva del Perú ya lo saben si van de parte de Estos Fútbol tienen con mi código Estos Fútbol un super descuento yo ya me mandé a hacer mis camisetas de mi equipo de mi barrio los dragones así que vayan ustedes y de parte de Estos Fútbol tienen un super descuento si te gustó este video déjame tu like suscríbete y activa la campana de notificaciones tu comentario en el chat chao si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón resumen y crítica Francisco en la narración prepárate que esto es fútbol recuerda suscribirte y dale click a la campana subimos videos toda la semana deja tu comentario y participa del sorteo los ganadores saldrán en nuestro próximo video chau 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 ¡Gracias!